Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Daniela y en el video de hoy les voy a enseñar a tejer esta preciosa bufanda infinita a crochet es nuestra bufanda Andes, el último diseño y patrón de nuestra colección Andes que completa ya estos cuatro diseños súper súper bonitos y fáciles de tejer por sobre todas las cosas, como pueden darse cuenta es un diseño que se asemeja muchísimo al tejido de dos agujas pero es a crochet así que lo hace incluso más especial antes de comenzar con este video no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que así no te pierdas de ningún video de los que están por venir y activa también las notificaciones así serás la primera y el primero en enterarte de todo bueno para esta bufanda infinita vamos a utilizar un ovillo este súper gordito trae 194 metros, 340 gramos y esa es la cantidad exacta que vamos a necesitar para tejer esta bufanda es de categoría 6, recuerden que en mi blog tienen ahí también una pequeña guía para saber las categorías, vamos a utilizar un ganchillo de 10 milímetros este es de la marca Clover que es con quienes estoy haciendo la colaboración de este video también vas a necesitar tijeras, una aguja lanera, marcadores de punto estos son opcionales pero te pueden servir si te cuesta todavía identificar los puntos y una huincha para medir también te puede ser útil, no es necesaria pero por si acaso bueno vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y ahora vamos a hacer cadenetas un total de 104 cadenetas estas nos van a ser justas y exactas para poder dar dos vueltas alrededor de nuestro cuello con nuestra bufanda pero si tú la quieres hacer más larga, más corta, ahí depende de ti te voy a dejar las medidas del tamaño final de nuestra bufanda en mi blog así que puedes ir para allá para ver el patrón escrito, para ver las medidas, los materiales los links a los materiales y todas esas cosas ustedes saben están siempre en mi blog ahora nos vamos a asegurar de que nuestra cadeneta no esté torcida y una vez que tengamos eso ya listo vamos a insertar el ganchillo en la primera cadeneta que hicimos y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado de esta manera tenemos unido ya nuestra bufanda y vamos a tener un círculo gigante y ahora al igual que el cuello lo vamos a comenzar tejiendo por la parte de atrás de la cadeneta no la parte de adelante como lo haríamos normalmente sino que la de atrás de esta manera creamos ahí un efecto un poquito más bonito vamos a hacer una cadeneta al aire y ahora vamos a comenzar tejiendo en este primerísimo primer punto ya tenemos esta frase aquí patentada nuestro primerísimo primer punto y vamos a comenzar tejiendo medio punto alto deslizado y ahí en ese primer punto pueden ustedes poner un marcador si es que les cuesta un poquito identificar ese primer punto para que sea más fácil y así es como vamos a tejer toda esta primera vuelta aquí como pueden ver insertamos el ganchillo y hacemos el medio punto alto deslizado que ya lo hemos visto en los pasados tres tutoriales así que si ya me sigues desde entonces si ya has visto esos videos estás más que familiarizada y familiarizado con este punto y ahora vamos a seguir hasta que terminemos toda la vuelta para unir esta vuelta simplemente insertamos el ganchillo en el primer punto de esa vuelta y hacemos un punto deslizado para seguir la segunda vuelta hacemos una cadeneta al aire giramos nuestro trabajo y ahora vamos a empezar a tejer de la misma manera pero tomando solo la hebra de atrás del punto esto es el efecto que nos va a dar ese como punto tejido a dos agujas que en verdad no así que vamos a tejer esta bufanda completamente tomando solo el punto de atrás solo la hebra de atrás del punto perdón y vamos a seguir haciendo nuestro medio punto alto deslizado que en realidad es un medio medio punto alto porque no lo terminamos de hacer como un medio punto alto sino que lo deslizamos así que vamos a continuar tejiendo de esta manera a lo largo de toda nuestra bufanda asegúrense de ir contando los puntos para que así tengamos los 104 no nos estemos comiendo ninguno y no se nos vaya a achicar o agrandar nuestra bufanda y ahora vamos a continuar tejiendo por un total de 15 vueltas y una vez que tengamos aquí nuestras 15 vueltas así es como se debe ver vas a tomar tu hilo y te vas a asegurar de esconder bien esa cola de hilo en la parte de adentro de tu bufanda para que así no se vaya a ver nada nada y yo siempre me aseguro de ir hacia abajo y luego vamos hacia arriba nuevamente y así hasta que yo sienta que esa cola de hilo no se va a andar arrancando por ahí así que toma tu tiempo sobre todo cuando vas a vender este tipo de cosas cortamos el exceso y así de fácil es crear esta bufanda ya vieron que es un proyecto muy fácil súper repetitivo especial para principiantes porque se repite mucho en todas las vueltas este punto así que nos sirve para practicar y nada a mí me encanta sobre todo utilizar este tipo de hilos gorditos ustedes saben que son mis favoritos y además que la textura que tiene es preciosa así que si te gustó este video no te olvides de darle like de suscribirte para que no te pierdas de ningún otro video y por supuesto sígueme en las redes sociales envíame tus fotitos por allá etiquétame para que así yo pueda ver tus hermosas creaciones y lo podamos compartir ahí también con todo el mundo ustedes saben que en instagram estoy súper activa así que me pueden seguir por allá y nada espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta o algo alguna sugerencia lo pueden dejar en los comentarios y recuerden que en el blog van a tener las medidas link a los materiales patrón escrito fotos y todo ese tipo de cosas que ustedes siempre quieren saber así que no te olvides de ver eso y nos vemos en el siguiente video bye y